Continúa la violencia en Venezuela. Gerardo Blythe, alcalde de Baruta, ha lamentado los hechos ocurridos en la madrugada de este domingo, donde resultaron heridos ocho funcionarios policiales de Baruta y cuatro ciudadanos en un punto de control en la Mercedes. Y aseguró que esta situación pudiese ser en una medida de venganza, que las bandas que operaban en la zona fueron como la que ocurrió en Cota, en Cota 905. Gerardo Blythe señaló que manejan información que los autores materiales pudieran ser 60 motorizados, que desde las dos de la madrugada estaban recorriendo de oeste a este la ciudad capital. Enrique Capriles resaltó en Twitter que fue lanzada Granada contra sede de nuestra policía de Miranda en la urbina. No hay heridos. Nuestro director, Elicio Guzmán, dará más detalles. Y en la cuenta del secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Miranda, especificó que con la muerte del sargento teniente Germain Chávez, asciende a 100 los efectivos asesinados en la Gran Caracas. Funcionarios de luto. Por su parte, Blythe daba detalles de lo ocurrido también en su cuenta de Twitter. Ochoa tiene apenas 26 años. La esquirla le ingresó por el ojo derecho y se le alojó en el cerebro. Horas cruciales. Les ruego orar por él. El alcalde criticó que el Ejecutivo Nacional intente culpar de los ataques que están recibiendo los cuerpos de seguridad a supuestas agrupaciones paramilitares, ya que, a su juicio, estos son cometidos por la delincuencia dedicada al secuestro, robo, hurto, entre otros delitos. Blythe responsabilizó a las autoridades del Estado de la grave situación de inseguridad que vive el país por haber permitido que las bandas se fortalecieran a lo largo de los últimos años. Para finalizar, Blythe reiteró su llamado al presidente Nicolás Maduro a que se aboque a resolver el problema de inseguridad que vive Venezuela. Sin vida no hay revolución. Lo más importante que usted tiene que hacer es proteger la vida y bienes a los venezolanos. Para el Venezolano TV España, Carlos Angola.